Hoy se me hizo un pelín tarde, solo quería... ¿Sabe qué? Hay mucha gente que me ha escrito para hablarme del Halloween. Debe ser... Llevo como siete años desde que me... Voy a completar, desde que me ordenaron. Padre, ¿uno debe celebrar el Halloween? ¡No! Punto. Ya está. ¿Sí ven? Uno no le celebra el cumpleaños al demonio. Eso es todo. Ay, padre, pero eso va a contracorriente. ¿Y qué es el cristianismo si no ir contra la corriente del mundo? ¿Somos cristianos? ¡Vamos contra la corriente del mundo! Primero. Ah, pero es que eso es ancestral. Sí es ancestral. No porque antes para curar a la gente la desangraban. Eso era bueno. Ah, es que es ancestral. Entonces, sígale cortando el brazo a su hijo cada vez que tiene fiebre. Ay, pero es que ya sabemos que eso no es. Es que sabemos que no es. Si uno va a la parte histórica. No, que era una costumbre de los druidas que le ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. ¿Qué eran los dioses de los druidas? Demonios. Ya está. Solo hay un dios. Todos los otros son demonios. Ya está. Es que no hay más. No hay un dios intermedio. No, es que este es más o menos dios. No, no hay dioses intermedios. Solo hay un dios. Ay, no, pero es que eso es una costumbre que en este país se aprovecha. Mire, es aplicar la teoría de si todo mundo come mocos, yo debo comer mocos porque todo el mundo dice que son ricos. Pues, pues, no. No, entonces, cuando uno dice, ay, no, pero es que mira las casas, es una tradición, es una mala tradición. Ay, pero yo no debo ir a las fiestas. No. ¿Sí ve que lo estoy diciendo calmado? No. Y entonces uno entiende ahí, es que le pregunta, sí, pero los colegios católicos lo celebran. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No hay manera, porque entonces, ay, es que la gente se le opone a lo que, que es que eso no tiene nada, que es una fiesta para los niños. Hágasela cualquier otro día, porque tiene que ser el cumpleaños del demonio. Ay, pero es que en México celebran el día de la santa muerte. ¿Desde cuándo la muerte es santa? Si lo primero que derrotó el Señor en la cruz fue la muerte. Y entonces ahora le vamos a rendir tributo a la muerte. La muerte es el fruto del pecado. ¿Cómo vamos a decir? Por el pecado llegó la enfermedad y la muerte. El Señor triunfa sobre eso y nosotros, como idiotas, me disfrazo de vampirito, me disfrazo de demonito. Ojo que ya no, ya, si sigue así ya no va a ser un disfraz, va a ser su uniforme de trabajo. Entonces, ¿qué por qué la tradición del país? Mire, hay muchas tradiciones que no son de Dios. No por eso, por el hecho de que mucha gente la repita no quiere decir que es bueno. Quiere decir que somos idiotas. Y lo repetimos porque queremos pertenecer a la masa. Yo hoy quería hacer solamente esta acotación porque son muchas. Ay, pero es que todos los niños en el colegio tienen que ir disfrazados. Ese niño, ese día su hijo se enferma. Ya está. Tiene un resfriado espiritual. Ya está. Entonces, es que esto me acuerda del hombre en España. Miren lo enferma que está nuestra sociedad. En España, un hombre dijo que él se sentía mujer. Y como se sentía mujer, entonces le tenían que, él le dio un embarazo psicológico. Entonces, el Estado español le tenía que pagar un tratamiento porque él había tenido un embarazo psicológico. Y como el Estado español no le pagó, demandó al Estado y ganó. Porque él se sentía mujer. Y si una mujer tiene un problema así, el Seguro Social la tiene que cubrir. ¿Por qué no a un hombre que se cree mujer y que cree que tiene un embarazo psicológico? ¿Estará enferma nuestra sociedad o no? Es que, mire, cuando uno lee en el último informe que nos llegó estando allá en España, que España, ¿se acuerda que nosotros decíamos que España sería musulmana muy pronto? No, ya no es, será. Ya es de mayoría musulmana. Cuando decíamos que Francia sería para el 2025 de mayoría musulmana, no. Marzo de 2024 ya habrá más musulmanes que cualquier otra denominación religiosa. Ya no hablemos de católicos porque el cristianismo prácticamente en Francia es un mito. Bueno, eso ya es, después de lo que les conté la semana pasada de lo de Toulouse. ¿Se acuerdan lo de Toulouse? Eso es una bestialidad. Entonces, uno dice, hay cosas que a uno le dicen, es que va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y cuando pasan, vemos Isaías como le ha avisado a la gente. Mire, el Salvador nacerá en Belén de Judá, nacerá de una virgen, tendrá que huir a Egipto, tendrá que volver de Egipto. Estará nosotros, tú puedes cerrar la puerta. Entonces, vemos cómo se van cumpliendo las profecías una detrás de otra, una detrás de otra. Y el mundo nos obnubila tanto que cuando se cumple, no la vemos. No la vemos. Entonces, cuando uno ve lo de Zacarías, cuando habla de lo que nos cuesta, lo que nos toca a nosotros, cuando leemos las cartas de Pedro, por ejemplo, las cartas de Santiago y sobre todo Apocalipsis y Jeremías, muchas de esas profecías están escritas para nosotros hoy, hoy, ahorita, pero no las vemos. ¿Por qué no las vemos? Por idiotas. Consta que yo no los estoy insultando. Les estoy echando un piropo porque son algo menos que idiotas. Entonces, entender que no estamos viendo es porque el Señor nos dice, en San Juan, aprended a ver las señales de los tiempos. ¿Y qué nos dicen las señales de los tiempos hoy? Acuérdense, lo que siempre repito, blanco es gallina, lo pone frito, se come, eso es un huevo, no es un avión. Entonces, estamos viendo cómo se está cumpliendo todo, al pie de la letra, al pie de la letra, al pie de la letra. Pero no, 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 eso no es así. Cuando los hijos maten a sus padres. ¿Vieron la noticia última de aquí en Miami, aquí en Miami, de un muchacho que mató a su mamá, grabó las fotos y las puso en Internet? Veanse el noticiero hoy. Ahí está. Ahí está. Entonces, en la Biblia nos dice, cuando los hijos maten a sus padres, ¿los están matando? Sí. Cuando los padres maten a sus hijos, ¿los estamos matando? Sí. Solo en Estados Unidos, ahorita en lo que va a esta asignatura, van 20 millones de abortos. Pero aquí no pasa nada, no pasa nada. Todo está bien. Estamos bien, el país va bien, la economía va bien, entre comillas. Entonces, creo que son 20 millones al año los abortos en Estados Unidos y en Europa como 30. Una cosa así. Y uno dice, ¿y dónde está el gran holocausto? En los niños. Entonces, no estamos viendo las señales de los tiempos, no porque no estén, sino porque no las queremos ver. ¿Se acuerdan? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Tendréis ojos y no veréis, tendréis oídos y no oiréis. Y esto no es cuestión de ser, como dicen, ah, padre, es que usted es muy apocalíptico. No, yo no soy muy apocalíptico, es sencillamente interpretar unos signos, ¿cierto? El Señor nos dice en el Evangelio, sois, ¿cómo es que dice él? Hipócritas. Cuando ves venir una nube negra, dices, va a llover. Cuando ves el sol de determinada manera, va a llegar una cosecha. Pero no eres capaz de ver lo que está ocurriendo ahora. Tenemos que empezar a interpretar eso con mucho cuidado. Pero eso no es para tener miedo. Como me dijo un sacerdote allá en Portugal, me dice, no, padre, esas cosas vienen ocurriendo durante toda la historia. Pues sí, vienen ocurriendo y no se le puede meter a la gente miedo. Es que no es de miedo. Si tú estás en gracia, ¿dónde está el miedo? El miedo está en cuando yo no estoy en gracia. ¿Sí me explico? Si yo no estoy en gracia, eso ya no es para tener miedo, sino pánico y terror. Porque no le debemos temer al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Y entonces, yo por eso hoy, como me han escrito tanto muchos de ustedes, que es que mi hijo en el colegio le pidieron que vaya disfrazado, que es que le pidieron unos regalos para los niños pobres, que es que va a salir con los amiguitos ese día. Solo a nivel de curiosidad, el día que más niños desaparecen en los Estados Unidos es el día Halloween. Y si su hijo desaparece, no le ponga otro epíteto, va a ser parte de un rito satánico. Así terminan todos. Ay, padre, pero no, eso está siendo muy dramático. Lea el periódico del año pasado. Y el del antes. Y el del antes. Lea lo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué hacían los druidas? Sacrificaban niños. El 31 de octubre. Entonces, ¿qué debo hacer yo con mi hijo? Acaba de tener un resfriado espiritual. ¿Ya está? Ay, pero todos los amiguitos lo van a celebrar. Su hijo no es todos los amiguitos. No, pero es que eso es ir en contra del mundo. Usted no es de este mundo. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Ay, pero el niño se va a traumatizar. Que se traumatiza, pero se salva. ¿Sí? Va a llegar al cielo con traumas, pero va a llegar al cielo. Va a llegar al cielo con todos los traumas que van a ser curados por Dios así. ¡Tin! Ya, curado. Pero, ay, pero si los amiguitos van a recoger dulces. Bueno, se va a evitar un ataque de diabetes, caries, todo eso ese día. ¿Por qué no lo hacen el día de todos los santos? Celebren la fiesta el 1 de noviembre. No el 31. No pongan fantasmitas en sus casas. No pongan demonios en sus casas. No pongan escobitas en sus casas. Porque están siendo idiotas útiles de un llamamiento. Nos estamos convirtiendo en idiotas útiles. Cuando uno ve... Mire, yo me acordaba un seminarista. Lo bloquearon en el seminario por haber dicho esto que yo estoy diciendo ahora. Ahora soy cura y ya no me pueden hacer nada. Pero, sí, entre ustedes, ese día no se celebra. No se celebra. ¿Ustedes no se han fijado que el demonio trata de emular todo lo que es la Navidad ese día? Entonces, disfraza todo. Regalitos para los niños. Dulces para los niños. Fiestas cool en las discotecas. Entonces, todas se disfrazan de vampirezas. Sangre. Y el escote hasta el ombligo, pero sangre. Nadie les ve a ver la sangre. El escote sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Aparentar algo que no somos? No. Yo solamente quería hacer el énfasis en esto.